El Comité del Premio Cubadisco 2016 decidió entregar otro premio especial. Adelante el Maestro Jorge Gómez, una vez más con nosotros en este escenario. Cuando por primera vez aquel gallo mañanero nos avisó que podría haber un amagón en toda la población, se nos apareció en nuestras pantallas, todavía no digitales, una figura bastante poco parecida a los artistas pegados. Con una voz menos parecida a una y un poco más años de los convenientes para empezar en los gisbareños. Pero se pegó y de qué manera. Sin embargo a Osmed no le importaban los gisbareños. Él siguió pensando en lo que en otros lugares llaman la Pachamama. Se apropió de una isla frente a Santa Fe. Se integró a lo que en otros lugares también llaman el buen vivir. Sin ser Dios, ni mucho menos, está en todas partes, insistente hasta la desesperación. Por su permanente voluntad de servir al medio ambiente, por la multiplicidad de sus propuestas, por su innegable creatividad, premio especial Cubadisco 2016, al conjunto de la obra ecologista de Olmedo, Francis y Cubano Minarreta. ¡Sí! ¡Ay, mamá! Campa Genera que la tiene ahora un festival impuesto a la vida, una razón a la gente que está midiendo. Campa Genera que la tiene ahora un festival impuesto a la vida, una razón a la gente que está hoy impuesto, Quisios video, no hubieran sido posibles si el Ministerio de Educación, el de Educación Superior, el SIGMA, hubieran colaborado y hubieran auspiciado lo que hacemos que no es música comercial. Pero también a mucha gente, muchas organizaciones, ONG, no sé, me da miedo mencionarla porque se me ha quedado fuera, pero principalmente a la FAO, a UNICEF, a CIERI, a la Fundación Antonio Núñez y Vélez, a UNESCO. O sea, constantemente estamos siendo arrobados por todas estas organizaciones que han comprendido que la música es una buena herramienta para educar y para aprender a vivir en armonía con la tierra y su ecosistema. Gracias. Muchísimas felicidades.